Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva entrevista del blog numismático. En este caso está conmigo Teresa Tuñón. Teresa es una miembro del Club Escudo, también es médico jubilada. Y, bueno, pues un día estábamos hablando de un monarca que a mí me encanta, que es Enrique IV. Ya sabéis que Enrique IV es un monarca castellano de finales del siglo XV, es el medio hermano de Isabel la Católica. Y, bueno, pues siempre se ha considerado que es una persona que estaba enferma. De hecho, Gregorio Marañón ya decía que tenía una displaxia eurucoide con síndromes acromegálicos. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Entonces, bueno, pues contacté con Teresa y le dije, por favor, Teresa, ¿me puedes explicar qué es esto? Y entonces Teresa me dice, bueno, pues sí, sí, esto es una... Bueno, pues eso, ¿no? Tiene un desarrollo genital completo y tal, son esas personas bajitas. Digo, pero, 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 si enrique IV medía metros ochenta y tantos, para su época era todo un gigante. Y ahí dijo, pues entonces no encaja esto que ha dicho Gregorio Marañón, ¿no? Y nos hemos puesto a investigar un poquito, hemos tirado un poquito del hilo. Y la verdad es que han salido cosas muy interesantes. Y, además, aquí hemos estado utilizando la numismática como un documento histórico que nos muestra representaciones del rey. Y a partir de ello, Teresa propone una, digamos, un diagnóstico distinto para Enrique IV. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que vamos a contar en este vídeo, que Teresa nos va a hacer una presentación. Y, bueno, yo espero que os resulte tan interesante como a mí. Ya después de hacer esta introducción, Teresa, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Adolfo, por hacerme la pregunta del millón. Y por dar de que para que yo me estudiese el paciente y contrastemos las opiniones viendo las monedas de las que yo no sé nada. Esto mucho. Y que, bueno, pues efectivamente sirven a veces de documento cuñado. Es decir, no es un papel, pero es un metal. Con lo cual tiene más validez porque ahí podemos ver cosas más reales. Claro, las monedas son documentos oficiales. Y están representando al rey de manera oficial. Pues sí. Y la verdad es que este es un rey que a mí me suscitó cierta ternura o pena porque lo trataron muy mal. Todos sus escritores, todos sus biógrafos, sus médicos no eran capaces de paliarle la enfermedad. Y Gregorio Marañón dejó escrito todo un libro sobre la enfermedad. Y hizo unas descripciones excepcionales, buenísimas, que están publicadas. Y, bueno, pues de esas y obteniendo otros datos de la literatura y viendo las monedas y viendo lo que han opinado los médicos posteriores, hemos podido sacar una idea que creo que va muy acertada, pero a lo mejor no lo es. Y, por lo tanto, podemos suscitar que haya diálogos sobre este rey tan importante. Agradezco un horror a Adolfo que me haya movido a este tema. Realmente fue un rey que tuvo pocos placeres, muchos enfados. Necesitó muchos cuidados, algunos de los cuales no se le dieron porque no se sabía en aquella época cómo quitar el dolor. Y, desde luego, el descanso tuvo pocos. Como sabemos, es de la familia Trastámara. Lo vemos aquí un poco en rosa. Corresponde a este rey que se casó en primeras nupcias con Blanca de Navarra y después con Isabel I. Y, perdón, se casó con Blanca de Navarra y era hermano de Isabel I. Con Blanca de Navarra, ella fue repudiada por no ser fértil, aparentemente, y después se casó con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija, Juana la Beltraneja, que todo el mundo conoce de ella. Sobre la cara y las imágenes de Enrique IV, se sabe muy poco. Es más, podemos decir que estas son las dos únicas más fiables. La primera, esta que está aquí, que está en el cuerpo entero, llama la atención que tiene dos animales, le gustaba mucho, y esos dos animales sujetan el escudo de Castilla a que él realmente se dedicó. Es un personaje muy curioso, muy alto, que llamativamente tiene puesto, y esto es importante, un capuz o un bonete, un gorro que le tapa la cabeza. Este quizás sea el más fiable, este otro también es fiable, porque tapa, es de la época también, de 1463, y está tapando un documento, la página de delante de un documento, y en el que queremos destacar que tiene barba. Esto lo veremos luego, que realmente un eunuco nunca tiene barba. Estas tres imágenes son idealizadas, son en el Museo del Prado, son gráficos sobre pinturas del Prado, y vemos que cuando un pintor quiere pintar, pinta lo que quiere, porque entre estos tres no se parecen nada. Creo que el más real es este, y sobre él hemos hecho algunas aportaciones. La primera, que tenía una barbilla muy saliente, unos pópulos muy destacados, unas sienes muy hundidas, una nariz llamativamente plana de aquí, que la tiene todavía más de lo que es, una cara triste, y unos ojos incrustados o metidos para adentro. Y llamativamente, esto que no se ha prestado mucha atención, pues da la sensación de que con este gorro está tapando algo, o bien una falta de unión de los huesos frontales, o bien alguna otra patología que podría ser, por lo que sale por aquí, alguna mancha congenita. Pero no hay que darle más vueltas, que es un hombre con una cara rara y bastante fea. Esta cara de la derecha no deja de ser una cara idealizada. Idealizada, pero con unos rasgos llamativos. Claro que idealizada está hecha sobre este otro gráfico, el primero, el del noves, que también tiene una pinta muy parecida, con el tamud, con la nariz. Aquí este sí lo aumentamos, aquí sí que se nota la nariz. Todas son caras idealizadas. Y de hecho, como ya no lo podían idealizar más, no hicieron más. O sea, yo creo que ya no hay más de este rey, porque realmente no salían muy bien bien las imágenes. Entonces, estas otras dos, que están en el prado, y esta tercera, que está muy idealizada y probablemente sea de la edad joven. Probablemente sea joven, porque a estos pacientes se les va deformando la cara de una manera llamativa. Y también vemos aquí un burtito en la cara anterior del cuello, es importante decirlo. Estos enriques o monedas de oro, que son tan espectaculares, tan bonitos, tan bien grabados, pero en este caso se puede ver, pues que sí que quieren poner la nariz claramente hundida. La debería tener, porque esto se repite en todo, y además la describe personalmente sus biógrafos. Y la mandíbula un poquito afilada, menos de lo que la tenía, y los ojos muy marcados, con una frente llamativamente ancha. En la siguiente, este es un croat. Este también Adolfo me lo enseñó, especialmente porque es un croat. Es una moneda de Enrique IV acuñada en Barcelona. Recordar que, sin haber monarquía en Barcelona, pues a Enrique IV lo nombraron príncipe de Barcelona y se acuñó este croat. Son realmente muy caros, ¿no, Adolfo? Sí, sí, son monedas que, claro, se acuñaron en una época de total inestabilidad política en Cataluña, estaban en una guerra civil, y bueno, estaban buscando reyes de donde pudieran, ¿no? Y entonces, bueno, pues dieron con Enrique IV, que no sé si estuvo un año y medio, una cosa así. Bueno, pues son monedas muy raras y hay que... Fácilmente costaría 4 o 5.000 euros ese croat que se ha demostrado. Bueno, pues fíjate, ya en el croat, que nadie, digamos, lo ha hecho ver, vemos que ya tiene una rey también así un poco rara, y el cuello ya lo empezamos a ver un poco abollonado. Se repiten todas las monedas, en las que están de delante, de frente, podemos ver que tienen así un cuello ancho, sobre todo en la parte de abajo, y la cara sigue siendo la misma, frente ancha, ojos hundidos, barbilla afilada, la nariz torcida se conserva en todas las fotos, todas las imágenes tienen esa nariz. En las monedas de perfil, esto corresponde quizá cuando es que no se puede hacer una correspondencia exacta entre la fecha de emisión de la moneda y la edad del monarca, pero sí que vemos una cara un poquito más joven que las otras que vamos a enseñar, es decir, en las primeras fases de su edad, pues ya empezaba a verse este engrosamiento del cuello, a veces más o menos afilado, y que en esta parte de aquí podemos ver que se corresponde al área del tiroides. Ahora os voy a enseñar que todas estas zonas, no sé si veis la flecha, pero corresponde al área del tiroides. Esto hoy en día cualquiera, si se fija, lo dice, dice, ese señor tiene bocio, porque el engrosamiento de la tiroides se llama bocio, y es una glándula que está en el cuello. Entonces, como veis en esta imagen, es muy llamativo, y en esta, ¿qué os parece? ¿Que tiene el cuello agultado o no? No, ahí parece que no. Es que este es Enrique y este es su padre, Johanes. Quiere decir que el cuello agultado es real, porque sobre el mismo probablemente molde han sabido marcar aquel que tiene un cuello ancho y el que no lo tiene. Claro, aquí estás mostrando, a ver, porque alguien puede decir, bueno, pero esto es simplemente que el grabador o el abridor de cuños de esa ceca le gustaba mostrarlo con el cuello ancho. Pero fijaros que aquí son dos reales de la ceca de Burgos. Uno te representa a un rey, a Juan, sin el cuello tan ancho. Otro te representa a Enrique con el cuello más ancho. Y es que lo de aparecer el cuello ancho, ese bulto en el cuello, no solamente aparece en Burgos, sino que aparece en todas las cecas. Lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en Coruña, en Burgos también, en Segovia. Entonces, claro, al final, si aparece un mismo rasgo en todas las cecas y solamente aparece en este rey, pues algo pinta de que será verdad. Exactamente, yo creo que de eso se trata. El asunto es que no podemos saber exactamente la fecha del paciente, pero nosotros intuimos que el paciente en su envejecimiento ha ido empeorando. Aquí da la sensación de que es un paciente más mayor, que tiene los rasgos más marcados y desde luego la afectación del cuello es mucho mayor. Pues aquí justo como se marca completamente, de una manera casi dibujada, el engrosamiento del cuello. Esto no es ropa, porque vemos que la ropa viene por aquí abajo, sino que se ve claramente que en un cuello desnudo muestra el engrosamiento de la zona del tiroides. Y esta es porque, esta es de la coruña y son también de las más valoradas con el busto a derecha y esta que es de la coruña con el busto a izquierda, que es en ella, pues mucho más lo que llamamos agollonado, multilangular. El bocio puede ser liso o puede ser con nódulos, un nódulo, dos nódulos o muchos. Entonces, en este de la coruña observamos, y yo creo que aquí es donde más convencidas podemos estar, que este paciente tenía el cuello abultado en la zona del tiroides. Por lo tanto, eso se llama bocio y ya veríamos, ahora no lo podemos decir, pero lo veríamos. Estas dos son otras dos secas, como dice Adolfo, de sitios distintos y aunque estamos en peor conservación, también se observa el engrosamiento del cuello, que llamamos bocio. Esto es un esquema para que os hagáis una idea de lo mismo. Pues este sería un paciente sano o una paciente sana que tiene un tiroides de este tamaño. Si el paciente sufre bocio con el cruzamiento del tiroides, pues tendría este otro tamaño, sobresaliría al verla, al ver a la persona, lo veríamos a la inspección externa, y cuando se asocia a una hiperfunción del tiroides, decimos que tiene hipertiroidismo, como es este caso, y uno de los rasgos clínicos más importantes es que tienen los ojos con una mirada muy llamativa. Y hay frases muy completas de Gregorio Marañón o de sus biógrafos previos, porque lo que hace es copiar a los biógrafos previos, coetáneos, en la que dice los ojos, cuando los fijaba le costaba mucho cambiar la mirada. O sea, tenía unos ojos realmente asustados o muy frijos. Y eso coincide también con esas representaciones numismáticas con los ojos tan grandes, ¿no? Exactamente en esta, ¿no? Como dice Adolfo, esta representación numismática tiene, a mi modo de ver cara, el susto, el pobre Enrique, ¿no? Esto es un cuartillo de Jaén, un medio cuartillo de Jaén, y si no lo vemos, qué bonita está representada esa nariz tortida, la frente ancha y los ojos altones, ¿sí? Esto es muy típico del, los ojos es muy típico del hipertiroidismo. Hay que decir que la ceca de Jaén en época de Enrique IV, yo no sé por qué, es una ceca con unos diseños magníficos. Entonces, a pesar de que aquí digas, le ha salido feo Enrique IV, bueno, a lo mejor es más realista que otros, ¿eh? Porque tanto los cuartillos como los Enriques de la silla de Jaén, que son todos ellos muy raros, siempre son muy realistas y muy, muy bonitos. El hombre era realmente estiloso. Entonces, eso quería apuntar. Sí, sí lo decían, sí, que era estiloso y que además al ser un hombre alto y delgado y con una compostura, bueno, pues que el hombre era atractivo y entendía de música y sobre todo en los primeros años era un hombre con el que se estaba a gusto y además era especialmente aparentemente, dicen los nuestros, que muy amable, era un hombre muy amable y comprendía mucho. Bueno, los rasgos clínicos del hipertiroidismo los dejan escritos sus biógrafos de esta manera, mirada fija, la expresión obsesiva de su mirada, manteniéndole Dan un aire trágico, estamos de acuerdo, ¿no? Donde ponía la vista le duraba mucho el mirar. Esta es la imagen de esa que nos enseñó. También describen tal cual, por eso lo he puesto entrecomillado, su comer más fue desorden que blotonería, por donde su compilición antiguamente se corrió, se corrió, rompió y así parecía mal de yijada. El mal de yijada eran cólicos abdominales, luego veremos que puede ser que no, y a tiempo dolor de muelas. Le echaban la culpa que comía mucho y sin embargo le desculpan porque nunca jamás bebió vino. Era, otro biógrafo dice, era incontenante en las comidas y en esto, como en todas las costumbres, obedecía a su capricho y jamás a los dictados de la razón. No es que sea de Palencia, sino que era un historiador que se llamaba Palencia, lo saben muy bien. Y había un rasgo importante que no es muy común, no está muy destacado en la semiología clínica médica, que es cuando un paciente huele mal y suda mucho, o al revés, suda mucho y su sudor es maloliente. Y esto es muy típico de las enfermedades endocrinas, especialmente de aquellas que afectan a los órganos sexuales y al tiroides. Y esto, pues nos empieza ya a dar alguna pista, aparte del nombre que el pobre señor le pusieron, o el mote del impotente. El tiroides es responsable también de la estabilidad del estado de ánimo, es decir, si tienes el tiroides bien, no hay problema, pero en cuanto lo tengas hipo o hipertiroideo, hay muchos cambios en el estado de ánimo. Concretamente en este paciente dicen que le gustaba la música, que cantaba, que atendía, que entendía de música, que era muy bueno esto, pero eso le llevó a un aislamiento social. Probablemente tenga, probablemente no lo afirmo, algo que ver con el tiroides. Esta diapositiva lo que quiero decir es que Diego Hernán Enrique, que es un cronista y capellán del coetáneo en la época en la que él vivía, dijo que los primeros años de su reinado realmente era un hombre lleno de clemencia, ajeno de crueldad, piadoso con los enfermos, y que andaba por su reino de una forma muy poderosa. O sea, hizo un buen reinado en la primera parte de su reinado. Sin embargo, la evolución posterior, y esto indica que tiene una enfermedad, nos puede indicar que tiene una enfermedad que va a más, después se hizo débil, la misantropía, no tenía energías, se entregaba a discreción al que pudiera descargarle de las preocupaciones. Es decir, estaba un poco pasotilla, pero pasotilla porque esta enfermedad que proponemos nosotros afecta tanto a los huesos que le produce pequeñas fracturas y muchos dolores, igual que los cólicos abdominales que tenía. Entonces, pues se llegaron a desatar, ya lo sabéis, muchas burlas sobre este paciente, se reían de él, hacían unas sátiras, unos versos riéndose de él. Y me parece que este era un gran enfermo mal comprendido. Pero, ¿cuál es su enfermedad? Porque hasta aquí, hasta ahora, hemos dicho que lo que tenía era patología tiroidea. Y, sin embargo, nos describen un montón de patología, todos los biógrafos. En este cuadro, que tiene cuatro columnas, a la izquierda ponemos los signos clínicos que dicen textualmente los biógrafos, cómo lo sufrían. Un texto, por ejemplo, aspecto feminoide, mostraba barba larga y saliente y el pelo rubio, que nos está dando algún dato sobre los caracteres sexuales masculinos. Y en esta zona, ponemos las citas donde lo hemos podido leer y hemos hecho una clasificación, según la clasificación internacional actual de las enfermedades, que se publicó, que es actual en el año 2023. Lo podéis mirar en internet. Y tiene, pues, una codificación uniforme para todos los médicos, para todos los países, según la enfermedad que sea. Por ejemplo, que tenía acromegalia, no hay duda, acromegalia es una enfermedad en la que crecen mucho y esa se califica con 5A6.0.10. Bueno, pues así con todos. Tenía la asimetría facial, ojo separado, la frente ancha, ya lo hemos comentado. Tenía cifosis y cojera de una extremidad y además escohipnosis. Tenía un pie valvo, tenía un túnel carpeano, así la turca luego lo veremos porque es intracerebral. Bueno, tenía muchos sitios. Por ejemplo, otro curioso es que la mandíbula era muy prominente, con acentuada deformidad, había perdido numerosas dientes. Esto es muy raro, que una persona tenga pocos dientes. Pero bueno, en aquella época, pero no, era realmente congénito. Tenía pocos dientes y eso se llama oligodontia. O sea, no es que los haya perdido, que probablemente perdía alguno, sino que, y esto lo dice Marañón en un estudio post-morte, o una prisión post-morte, que deja escrita. Y luego, que murió con una hemorragia, y esa hemorragia se puede culpar, porque es así, cuando tiene tanta patología ósea, pues a que la médula ósea hematopoietica se sustituye por hueso y entonces da lugar a una trombopenia, que es lo que le llevó al fallecimiento. Bueno, esto no me voy a parar más. Este es un cuadro médico para intentar hacerlo de acuerdo con los criterios actuales de clasificación de las enfermedades. Pero aquí vemos que el cuadro clínico es, por un lado, complejísimo. Este hombre lo tenía todo. O sea, de entrada, imaginamos una persona grandota con acromegalia, o sea, con los huesos deformados, con la cara, bueno, con el rostro que no era simétrico, mandíbulas grandes, sin dientes, los ojos hinchados, la mirada fija, o sea, eso sería casi un monstruo, ¿no?, en el lenguaje de su época. Exactamente. Pero él ya no solamente se fuese feo, sino, o sea, digamos así, con un aspecto monstruoso, sino que además él interiormente tenía que tener un montón de dolores por la pierna, los huesos, el estómago, los cólicos, o sea, además de los propios de la boca y demás, o sea, tenía que ser una vida internal aquella. Y nadie descubrió que le dolía mucho, vamos, no consta en ningún sitio que tenía dolores, solamente los dolores de dientes a tiempo, dices, de vez en cuando tenía dolores de dientes y realmente los dolores que tuvo este señor fueron muy grandes, fueron muy grandes. Además, cabe la posibilidad, yo no estoy muy segura, pero cuando tiene una afectación, o sea, del cráneo, también se hubiera quedado un poco sordo, un poco ciego y el primer par craneal, que es el olfatorio, también lo pudiera tener afectado. Es decir, además de todo eso, su aislamiento tiene una razón de ser y es que probablemente no estuviera muy centrado, aunque intelectualmente estaba bien dotado, y así lo describen. Y además, podemos decir que fue como progresivo, al principio menos, pero después esto fue a más. Fijaros que no hay órgano, no hay órgano que no se le afecte. Me gusta y me ha dado cuenta. No, 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 estupendo. Simplemente que es muy sorprendente ver este cuadro porque dices, claro, es una persona que está mal de arriba abajo, digamos, y luego además eso, incomprendido por su entorno porque, claro, le veían como una especie de monstruo, ¿no? Así que, sí, vamos a seguir entonces. Bueno, y también hacer destacar que luego lo vamos a comentar que los órganos sexuales estaban mal desarrollados. Mal desarrollados, pero curiosamente tenía barba larga y eso indica que en algún momento de su evolución hubo una producción de andrógenos como un hombre normal y eso probablemente estamos hablando de lo que hemos puesto en desarrollo anómalo de los caracteres sexuales femeninos porque aunque tenía una pelvis feminoide más ancha que la normal para un hombre para un varón pues resulta que tenía barba, tenía, era alto, tenía las manos muy grandes, o sea, es una mezcla de cosas y eso se da así porque además hubo un escritor o un biógrafo que le diagnosticó hiposparias. Ahora vamos a ver lo que es eso si no sabéis. Entonces, ¿esta enfermedad qué es? Pues con ese cuadro clínico y sin meternos en más disquisiciones, pues mirándolo corresponde a mi modo de ver o a nuestro modo de ver a una enfermedad que se descubrió en el año 1936 por McQueen y Albright. Estos dos describieron al mismo tiempo una enfermedad con afectación de la cara, ellos la describieron en niñas y una disfunción endocrina uníquiple. Se asociaba a una mancha cutánea. Esto hoy está recogido dentro de las enfermedades raras y huérfanas y es un espectro clínico muy grande y muy completo. Es una enfermedad rara y huérfana. Huérfana quiere decir que el tratamiento específico no se conoce, aunque se sabe cuál es. Es congénita, no hereditaria y ahora veremos. No hay ningún caso de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Por lo tanto, es importante, ya sabemos que no se hereda la mutación somática del gen que está implicado es el gen Ginas. Este gen está en el embrión y entonces por eso da en el paciente un aspecto como el mosaico. Ahora lo vemos en otra imagen más práctica. Los principales síntomas son cara displásica o anormal o asimétrica o con ojos hundidos y nariz torcida casi todos aún iguales, una pubertad precoz y alteraciones endocrinas. Para no liaros mucho, pero que sepáis que esto es así, es producida por un gen, es el gen Ginas que sufre una mutación que se muestra aquí de tal manera que se forma un producto que va al ciclo de Krebs que es el responsable de hacer la energía en el cuerpo humano. Entonces, son pacientes con mucha energía, un exceso de energía sobre todo a partir de las células de las glándulas endocrinas y es como si tú coges y te oigo para correr más voy a echarle gasolina de 140 octanos. No, necesitas la energía que necesitas. Y si le pones más, pues te crecerán los huesos y tendrás una cromegalia, te crecerá el tiroides y tendrás un bocio, te crecerán los órganos sexuales en forma desproporcionada, etc. O sea, que esto es un poco una similitud de lo que puede ocurrir cuando uno tiene una alteración de este tipo que es la mutación de un gen que produce energía y que de forma progresiva, de forma hiperactiva, produce rebar. Y esto es para demostrar simplemente, este es el hombre, y cómo la fecundación cuando se produce aquí a la izquierda tenemos el óvulo y el espermatozoide. Juntan y forman un huevacito y a partir de aquí se van juntando y se van dividiendo las células de tal manera que unas son rosas, pero hay una que sufre la mutación, que es esta de aquí. Seguir dividiéndose el embrión, pues esta sigue dividiéndose como todas y esta sigue las rojas por un lado y las azules por el otro. ¿Qué ocurrirá? Pues que el paciente tiene afectación de unas zonas así y de otras zonas no. Esto es lo que los médicos llamamos mosaicismo y en este paciente es bastante característico. Los rasgos clínicos, por si queréis que se os quede un poquito la idea, es una cara, ¿veis? Mirad como este tiene cierto parecido a la flauta. Los huesos frontales están separados, los ojos están separados, tiene los ojos muy hundidos, tiene una nariz muy plana. El segundo rasgo es acromegalia, mejor dicho, hiperfunción de muchos órganos endocrinos, concretamente si es de la hipófisis a una talla muy alta con manos y pies muy altos en la cabeza, pues aumenta el tiroides formando adenomas o hiperplasias y este es un nombre comparativamente normal. La hiperfunción tiroidea que ya la hemos comentado, un rasgo bonito, a mí me parece bonito que seguramente tuvo o no lo tuvo, pero creéis que se acompaña de una mancha cutánea congénita. Esta mancha cutánea puede ser así de grande o pudo ser así de pequeñita. De tal manera que esto es lo que hoy en día llamamos antojo, tiene un antojo, pues eso algo nos dice, no tiene trascendencia, pero algo nos puede decir. Bueno, la espectacular moneda que fotografió Adolfo de este rey, que es un aureo, nos comentas, Adolfo. Sí, bueno, esta es una moneda que va a salir, bueno, está publicada ya en la subasta de Isabel de Trastamara, volumen 5. Yo cuando estuve en aureo y vi la colección, pues vi esta moneda, me quedé sorprendido porque es una moneda muy, muy rara y bueno, aparece el rey con barba. Yo obviamente sabía que existían estas representaciones con barba que solo se dan en la ceca de Sevilla y puntualmente, ¿no? Claro, aquí es una representación como muy realista de Enrique IV, por el hecho también de ponerle barba. Fijaros que es la única representación de Enrique IV con barba a pesar de que él llevó barba durante buena parte de su vida, si no, bueno, toda su vida adulta. Fijaros en el cuello, fijaros en la mandíbula, es una mandíbula muy prominente y bueno, además es que este ejemplar en concreto, aparte de su rareza, pues es que tiene una conservación exagerada. Yo en la vida pensé que iba a existir esta moneda en esta conservación. Entonces, bueno, pues como sabía que Teresa ya estaba en esto, en cuanto la vi hice un par de fotos y se las mandé de eso. Yo te lo agradezco porque no he visto un aureo nunca en persona, aunque sea en foto, pues ya me... Esto es un real, esto es un real. Ah, pues yo me parecía... Ah, pues tiene una patina. Bueno, el aureo es el Enrique que puse antes, pero bueno, yo me lío, ya ves, que soy novata en esto de la numismática y además me ha dado por la historia. Bueno, entonces, otros aspectos clínicos que creo que merece destacar. Primero de todo, ¿qué es la hipospadias? El desarrollo urogenital anómalo puede incluir este término que es la hipospadias. La hipospadias es... La uretra, como es un mosaico de enfermedad, es decir, afecta unas cosas y a otras no, pues a lo que es la uretra tenemos aquí un caso normal, la uretra tiene que llegar hasta el final. Y la hipospadias o la afectación esta es que la uretra se queda a mitad de camino, unas veces aquí, otras veces aquí y otras veces aquí. Y esto produce un defecto de elección, únicamente, y por eso este hombre era impotente porque tenía hipospadias y es que no hay que darle más vueltas, además de una malformación de otro tipo. Bueno, pues este término es el responsable de que este señor fuera impotente porque consta en sus escritos que tenía hipospadias, no me lo he inventado yo. Este término existe, en sus escritos, en sus escritos sobre él. Y esto, otro que vemos aquí, es lo que se llama pubertad precoz en una niña que con 11 meses, me parece que tenía, ha desarrollado las mamás y ha tenido una venarquia, este pañal no es por pis, sino porque ha tenido una regla. Esto se llama pubertad precoz. Otro rasgo importante, como decíamos, la simetría de la cara en esta pobre señora, pero bueno, no parece muy mal, simplemente que los mofletes son distintos. Cuando uno le abre la boca, se encuentra que le falta todos los dientes de estar cada dentarte. Y otro aspecto que podemos comentar, y un poco por encima, que se nos hace un poco tarde, es la patología ósea. Esto es un esqueleto completo y todo lo que está negro-oscuro es patológico. La base del cráneo es anómala, los fémures son muy anómalos, pero porque la propia pelvis está anómala porque a su vez la columna está torcida. Aquí tiene una imagen de escoliosis. Puede haber escoliosis y cifosis. Y este paciente dicen que tenía cifosis y cojera. Y probablemente una de las piernas era muy parecida a esta, con un fémur muy grande y muy hipercalcífico. Este señor murió en Delgracia. Cuando se murió nadie le aplaudió, nadie le atendió. Entonces fue llevado a hombros por criados al monasterio de San Jerónimo y después lo llevaron al monasterio de Guadalupe. Y sorprendentemente el hallado de su cadáver se hizo en este siglo en 1944 cuando algún monaguillo que andaba por allí dijo que en el altar mayor del Museo de Guadalupe había dos zumbas que correspondían a la de este señor y a la de su madre Juana. Y Marañón también quiso hacerlo con muy buena voluntad, quiso hacer un análisis del cadáver pero claro, primero que no hizo un análisis hizo una inspección muy superficial por lo tanto los resultados son muy superficiales. Pero sí podemos ver que el cláneo le faltaba la nariz tenía media igual que se ha conservado esta parte se podía haber aconsejado para el estado y esto nos está indicando su displasia facial. Se hallaron otras cosas en este paciente pero muy poco informativo fue el estudio de Pormor. O sea, yo por ejemplo a mi modo de ver porque alguna radiografía sí se hizo pues una dilatación importante de los senos craneales y yo creo que lo que corresponde a la silla turca desde este de aquí estaba alterada. ¿Por qué lo digo lo de la silla turca? Porque en condiciones normales se aloja la hipófisis y la hipófisis cuando aumenta su producción de hormona de crecimiento es responsable de la producción de acromegalia que volvemos a decir es una talla grande y unas manos y pies muy grandes. ¿Vale? Del afilamiento de la mandíbula da fe esta foto y también de la situación de los ojos y de la cara da fe esta otra pero el estudio es un poquito bueno y nada más deciros que es una enfermedad que se llama making all right porque fueron ellos los médicos que la describieron que los médicos a veces nos equivocamos cuando tenemos el enfermo delante porque no lo hacemos bien pues imaginaros el atrevimiento de la pedantería que dice Marañón de pretender acertar cuando nos separa de ellos el abismo se muería de la eternidad es decir seis siglos pero bueno hemos sido un poco atrevidos y pedantes y aportar algo si es posible a la leyenda negra este hombre no era un hombre malo era un hombre bueno pero muy enfermo y muy sufriente. Bueno yo quería hacer que estamos aquí un par de preguntas entonces Teresa la primera cuestión es que claro entiendo yo que esta enfermedad de McCoy y Albert McCoy Albrecht creo que se llama estos hombres la pronunciación en inglés no sé muy bien cómo es me lo he apuntado porque yo no te creas que los como los McCain Albright vale bueno esto no estaba descrito en época de Gregorio Marañón o sea es una enfermedad que es normal que Gregorio Marañón no la tuviese en cuenta simplemente porque no se había descrito en su época se escribió en el año 36 y los estudios de Gregorio Marañón fueron en los años 20 ¿verdad? sí exactamente Marañón era endocrino y además uno de los que trajo la endocrinología a España porque España estaba en pañales y estudió al paciente pero veía los síntomas muy bien vistos no existía esta enfermedad el hombre no podía diagnosticarla no existía no estaba reconocida como tal claro y si esto no estaba de reconocido en el año 1920 qué pensaría la gente del siglo XV pensarían que tenían ante sí una especie de monstruo una persona maloliente aislada huraña cuando pues realmente era todo lo contrario él en su ser y que es una persona vamos cuando después de ver la presentación me parece una persona digna de lástima realmente yo creo que sí probablemente si no hubiese sido rey lo hubiesen encerrado en cualquier cuadra y ahí hubiese quedado yo tengo la sensación de que este rey se quejó poco pero dejó escrita una frase que ahora no la no la diré bien pero dijo algo así que los reyes estamos obligados a ser virtuosos pero a veces la propia naturaleza no nos deja y claro el hombre como intentó todo para poder procrear se le culpó de todo y seguramente cometía algún error y pedía perdón de esta manera estamos obligados a ser virtuosos pero la naturaleza no nos lo ha permitido una cosa que me parece eso es durísimo también porque además hay que entender hay que entender que en esta época bueno durante muchos siglos la principal función de un rey o el principal el principal cometido el número uno antes de nada es proporcionar descendencia entonces aquí claro ahí teníamos un problema ¿no? porque claro él estaba él estaba casado con una mujer además creo que también es probable que fuese homosexual ¿no? al parecer no tenemos conciencia de eso no hay conciencia bueno se ha dicho bueno son cosas que se han dicho ¿no? ¿él o ella? él bueno si es que el pobre era dismórfico sexualmente también o sea que creía que decías ella entonces al final con este cuadro clínico ¿cómo de probable es que Juana la Beltraneja fuese realmente hija de Enrique IV? yo voy a decir una cosa este matrimonio de Enrique y Juana es la primera inseminación artificial que se ha hecho que conste la historia más a un monarca ¿no? un médico judío este señor producía semen Enrique IV Enrique IV perdón Enrique IV producía semen y entonces como estaba obligado a croquear llamaron a un judío un médico judío que les hizo una inseminación artificial a través de una cánula que para que fuera más exitosa la cogía el de oro o porter a algunos reyes y se lo introdujo a su mujer por eso hay dudas sobre si la Beltraneja era hija suya o no porque intentarlo lo intentaron por un método que en principio pues no era muy incorrecto y desde el punto de vista moral no lo sé pero desde el punto de vista médico sí era factible pero hay que saber que por ahí mantuvieron la duda de que la Beltraneja fuera su hija porque podía haber sido eficaz esta inseminación pero también hay que saber que las fechas no coinciden de cuando le realizaron la inseminación a cuando nació la Beltraneja me parece que transcurren tres años o sea que o la hacían todas las semanas y la repetían todas las semanas o realmente no era hija suya y además curiosamente la Beltraneja el cadáver de la Beltraneja no se puedan hacer estudios porque se quemó durante el incendio de Lisboa entonces claro ya no tenemos ni siquiera la prueba genética que hoy en día podríamos hacer bueno con ese tema ha habido de todo ha habido todo tipo de de calumnias de hablar tinta para muchos sí bueno es curioso el tema claro en el momento se dio muchísimas habladurías porque la legitimidad de un rey dependía de una reina en este caso dependía de que fuese hija de su padre pero bueno viendo el cuadro clínico viendo que no coinciden las fechas a lo mejor sí que es probable que la que la hija no fuese suya lo cual por otro lado tampoco era una cosa muy rara entre las realezas como se suele decir las realezas europeas las salvó las infidelidades de la reina porque claro era la única forma de que entrase nuevos genes en ese árbol genealógico tan extraño entonces cuando una reina había tenido infidelidades por ahí tenía una hija que no fuese suya o un hijo que no fuese del rey y resulta que ese hijo luego se casaba con el conde de no sé quién o con el príncipe de no sé cuál conseguían que entrasen nuevos genes bueno dicho esto que es decir que menos mal que las reinas no eran tan castas como se las suponía oye y los reyes tampoco porque a los reyes no se les suponía ningún tipo de castidad no porque te iba a decir que la dinastía Trastamara precisamente es una dinastía bastarda porque el rey había tenido aventuras porque la otra la otra dinastía la de Pedro I el Cruel si no me equivoco que no aún no lo sé muy bien es el hermano del primer Trastamara se la cargaron entonces la que perduró fue la la bastarda hermanastros y bueno a ver todos los reyes creo que todos los austrias y todos los borbones salvo Carlos III han tenido hijos bastardos bueno salvo Carlos III y Felipe y Felipe VI que se sepa vamos a ir cerrando aquí la última pregunta es si una persona con este tipo de síndrome una sería capaz de gobernar porque hemos dicho que digamos intelectualmente o sea él tenía un desarrollo psicológico adecuado pero claro obviamente tenía pues muchas muchos problemas físicos una persona sí podría ser gobernante yo creo que para ser gobernante hay que tener mucha capacidad mucha dedicación hay que estar perfectamente físicamente y estar preparado por supuesto y además si le llevamos a la actualidad mejor todavía porque creo que los políticos deberían estar todos preparados y estar capacitados y tener salud completa salud mental este paciente este rey intelectualmente era completo y además estaba muy bien preparado y hay dichos de él que indican que era un hombre sabio y bueno lo que pasa que evolucionó mal y entonces yo creo efectivamente que a partir de un momento pues a lo mejor no estaba capacitado para continuar y tenían que haberse adelantado los procedimientos como luego apareció este tenía dos hermanos Alfonso y Isabel Alfonso lo matan pequeñito pero al que le tocaba heredar y Isabel hacen reina muy joven quiere decir que a lo mejor no ha habido más juego pero los reyes tienen que estar capacitados para reinar física y mentalmente yo creo que es un puesto muy importante es una responsabilidad enorme como la de los presidentes del gobierno como la de los ciertos cargos ¿no? Bueno es mi opinión esto sí que no no tengo yo no tengo yo nada que aportar pero intelectualmente estaba capacitado por lo menos la primera fase de su como duró 20 años pues los 10 primeros años hablan bien de él y no cometía errores sino al revés tenía actuaciones sabias la segunda parte yo creo que ya estaba muy enfermo muy dolorido con muy pocas ganas y le faltaba energía para llevar un país una época muy convulsa de la historia Muy bien pues nada ya de esta creo que nos despedimos Teresa algo que quieres añadir algo más yo te agradezco mucho esta presentación te agradezco también el trabajo que has hecho de poner a Rigue IV en su lugar y de digamos que no se hable tan mal de él porque todavía hay historiadores que le vilipendian y bueno también te agradezco que seas miembro del Club Escudo porque eso me permite a mí poder vivir de la numismática o de la divulgación de la numismática y también me permite hacer el contenido que hago claro si no pudiese vivir de ello pues no podría hacer ese tipo de contenido Muchísimas gracias de verdad Si somos del Club Escudo es porque nos sacamos mucho rendimiento de él yo todo lo que sé se lo debo al Club Escudo Muy bien Bueno Teresa Gracias Pues un abrazo Hasta luego Un abrazo Gracias Adiós